Un pedacito, un pedacito Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Hoy, porque estás en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres más Pero nunca te voy a dar Lo que me pide Si te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprendas Aún por ti Esas fotos que van a mir Solo el viento te hará sentir ¿Dónde estás? Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor No hay pocas Gracias.